¿Qué vio Joseph Conrad durante aquellos interminables meses de navegación por el río Congo? El Congo ha sido uno de los lugares de la historia de la humanidad donde la codicia y la crueldad han llegado más lejos. Fue en el siglo XIX cuando el territorio era administrado por una feroz compañía colonial que presidía el rey Leopoldo de Bélgica y que aniquiló la mitad de su población. Ese fue el Congo que descubrió Joseph Conrad. Pero el corazón de las tinieblas va más allá de denunciar las atrocidades coloniales. La novela se convierte en toda una reflexión sobre el mal y ha inspirado películas como Apocalipsis Now de Steven Spielberg o la última novela de Mario Vargas Llosa, El sueño del Celta.